En Tunja nos unimos en familia a la Crianza Amorosa Más Juego. Por eso, especialmente este mes de abril, estamos invitando a compartir en familia, a disfrutar de esa Crianza Amorosa Más Juego con nuestros niños, niñas y adolescentes para que retomemos esos juegos tradicionales, los juegos chiriposos, la golosa, yermis, el juego del trompo, el juego del yoyo, para que acompañando a nuestros hijos podamos disfrutar, estimular y promover su salud mental, emocional, física y garantizar espacios de unión y de integración familiar. Vamos a estar en todas las veredas, en todos los barrios de la ciudad durante este mes realizando diferentes actividades. Queremos fortalecer la unión familiar, queremos fortalecer los valores, el buen trato, el respeto. Queremos cambiar los gritos y la violencia por juego y una Crianza Amorosa. Nos invitamos a que nos acompañen en familia este 23 y 24 de abril para disfrutar con nuestros hijos, con nuestros niños, niñas, adolescentes de estos maravillosos juegos y de estos maravillosos espacios para compartir. Esto lo haremos con todas las normas y protocolos de bioseguridad y garantizando que no nos expongamos y que protejamos nuestra salud. Tunja, la capital que nos une, se une a la Crianza Amorosa más fuerte. Tunja, la capital que nos une.